Muy bien, vamos a comenzar con la grabación de Flutter Island 2, presión de espacio para comenzar la aventura. Este es un juego de los que ya hemos jugado como Luna Games, que son juegos .exe. Anteriormente ya me jugaba a Flutter Island 1, así que vamos a jugar con el 2. Perdón por no tener cámara ahora, pero se me laggea mucho, así que me voy a jugar así y estoy con audífonos. Ay, 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 no saben cómo son estos juegos. ¿Qué es esto? Algo de una noche larga, finalmente llegó la gran gala. Ok, la gran gala, la gran gala. Como siempre empieza muy linda las cosas. Todo listo, hermoso, precioso, la vida. Pero ya sabemos lo que significa. Ya está Canterlo. Si es Canterlo, muy bien. Pero ¿por qué no caminan ahí hacia arriba? Tiene que hacer la vuelta con un lado feo, ¿cierto? Ay, 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 tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. No sé por qué es que voy a quitarme un audiojuego. Voy a quitarme un audiojuego, no voy a jugar con un solo de una. Ya. Uy, qué atrabado. Mira que ha pegado en la skin. Ahora todo bien, todo bien, sin problemas. Tiene Screamers hasta el momento, doling, doling la estrella, proteccionista preciosa. Si vamos a la gran galopengala, pero, la celestia, luna, que le faltan, tan buenas, un poquito. Pinkie Pie, Rainbow Dash, Peniel, Rarity, Applejack, Tonto, Tonto, Empecifical, Appleblues. ¡Ay no! ¡No, no! ¡Uh! ¡Oh, esto ya se está poniendo feo! ¡No, no, no! ¡Ya empezamos feo, ya! ¡Ya empezamos feo! ¡No, no, no, no! ¡Ay no, 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 no! ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué? ¡Sí, sí, 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 sí! No, no, ¿de nuevo? Sí, de nuevo, de nuevo. Mi inglés es básico, así que no. Por favor, please start it. Por favor deten esto, creo que dice. Guay, ¿por qué? Eh... No, yo no. No, no. No, por lo menos no entiendo esto. Tis come and see me. Al parecer algo de jugar, por lo que entendí. Creo. Oh, este lugar lo recuerdo. ¡Ay! No, pero no. No, no. Pero ya tienes alas, tú puedes... Esos cubos no estaban antes. No, y no llegó. Vamos, vamos. Si me imagino que estamos en una parte debajo de Canterlot, porque cayó hacia abajo, no va a caer hacia arriba, no me caí, me caí puta, ay y llegó igual, vamos ya, vamos no por favor, no quiero screamers por el momento, vamos bien hasta ahora sin problemas, sin screamers que es lo que me odio, cadenitas, vamos, 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 ajá, un momento, vamos, sigo avanzando, vamos, 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 puta, están haciendo ruido ahora afuera, va maldito portón, uy, no me fijé, ahí está, me imagino que solo hay un camino hacia abajo, vamos, Twilight, Pinkie Pie, Rainbow Dash, y Rarity, y Applejack, 5, de 6, y nosotros somos la que es esta, es obvio que falta un cuadro de, de Fluttershy, what, que es, creo que dice que es este lugar, tengo algo para ti, tengo algo acá arriba, creo que dice, no dice nada, hola gato, tengo algo, no sé qué cosa, shut up, callate, jejeje, está riendo, y el rey le dijo cállate, ay, 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 qué, 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 qué cosa, qué pasa, qué pasa, no, 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 corre, muete, 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 cuyo cago viene, cuyo cago viene, cuyo cago viene, muete, muete, hay sangre arriba, esa sangre, what, qué son esas cosas, son de ojos, no, me voy a sacar a ver qué son, así que me voy, son ojos, amigos, creo, hay Suppos, creo, ay, ay, qué fue eso, ay, qué fue eso, ay, ay, qué Bámonos. 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 Y... Ok. Bámonos. Bámonos. Ok. El de la pérdida Salta, se lo va a ir, si lo va a hacer Por donde, vamos por medio Uy, no sonía, me dice que va a ser un scrimet, un scrimet Muevete, 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 muevete Ay, el fondo rojo, se mueve sola, no estoy moviendo nada, se mueve solo Me suda las manos, me suda las manos, me suda las manos La música se ve algo más suave ahora, se escucha algo más suavecito Ahí está el cuadro que falta de floaty ya Pero, ¿se está deteriorando? Uy, ¿y las flotas ahí debajo también? Uh, ¿perdió una pata? Perdió un casco Uh... Ejeé Tu, fondn No, no. No, no, gran com No, no, no ¿No quieres jugar más con nosotros? I want, nosotros no, creo que sí creo que sí, creo que nosotros, I want, ¿qué eres tú?, eso es fácil de entender, what are you, Apple Blue, no entiendo lo que dice, I am Brux, ¿sí tú?, una flota y seis rojos, no me tiré, no me tiré un screamer, no me tiré un screamer, no me tiré un screamer, ay dios, un puta perro discriteriado, se acabó la música, no entiendo nada lo que está diciendo, I will make you, I will share, ¿yo tengo el control?, ¿y tú?, no, no me tiré un screamer, no, no me tiré un screamer, no, no, no tienen nada, para alcanzar, nada, algo así, ay, no, volvió, volvió, ¿qué es de ruido?, me alejo la pantalla, me alejo la pantalla, me alejo la pantalla, estoy viejito, estoy aquí, no me echo la pantalla, pero tengo un audífono, se escucha feo, adiós, I will do,